Son las cruces de la ciudad de Mazatlán. Pocos se dieron cuenta cuando las pusieron. No son muchas, porque el crecimiento de la ciudad las ha ido quitando. Esas cruces revelan la muerte de algún ser querido, hombre, mujer o infante. Muertes por accidente de tránsito, otras por la imprudencia de conductores como aquel que hace 19 años se le atravesó al tren dejando una estela de 34 muertos a lo largo de esa vía. Me tocó vivir la experiencia del trenazo, ahí en el cruce de la avenida Santa Rosa con las vías del ferrocarril, en el Infonavit y Jabalíes. Ahí está la marca precisamente, 34 cruces que hablan de 34 personas que perdieron la vida. 34 cruces que hablan del dolor, que hablan de la muerte. También hay cruces por la quinceañera que un día se la tragó el drenaje pluvial en la colonia Juárez. Estaba lloviendo muy fuerte, es que no tenía rejilla allí. Ah, no tenía rejilla. Es que se las habían robado. Se fue por todo el canal. ¿Y hasta dónde salió el cuarto día? Allá, donde da vuelta el canal. Que bajaría el puente Juárez. ¿Cuántos días después la encontraron? No, en el mismo día. ¿En el mismo día? En el mismo día la encontraron. ¿Ya ahogada? Pues sí, ya estaba muerta. O por el asesinato a quemarropa de una persona civil en la colonia Jacarandas. Bueno, mire, hace un tiempo se puso un taquero ahí a vender con su carreta y parece ser que pasaron unos muchachos y lo mataron. Y ahí por eso está la cruz, porque ahí quedó el señor muerto. Y hasta los crímenes de dos policías en la avenida Surgentes y Justo Sierra hace cinco años. Esas dos cruces están ahí porque hará como unos tres años o cuatro mataron a dos policías que eran los que vigilaban toda la zona esta. También no alcanzaron a esconderse. Llegó el de la moto y les disparó. Son las cruces que la mayoría de las personas no las ven. Quizá cuando tienen flores frescas la gente voltea con curiosidad o extrañeza. Son también epitafios que al tiempo se convierten en parte de la infraestructura urbana de la ciudad. Los accidentes que lamentablemente muchos vivimos se pueden evitar. Todo es evitable actuando con tiempo. Pero ya no podemos hablar a toro pasado. Lo que ahí sucedió debe dejarnos una lección de tomar las medidas precautorias. Parecen cruces olvidadas porque están maltratadas por el tiempo, por la hierba y por el paso mismo del tiempo y de la gente. Pero seguro que este 2 de noviembre, día de muertos, estas cruces tendrán sus flores.